Hola. Buenas tardes. Soy Pepe desde el sur de Chile. Les agradezco efusivamente el que me permitan llegar hasta ustedes. Nos tomará solo 30 segundos asegurarnos de nuestra presencia relajada aquí y en este momento. Por favor, cierren los ojos y sientan sus próximos tres ciclos de respiración, solamente tres ciclos de respiración. Bien. Regálense estos segundos tan frecuentemente como se lo puedan proponer. La atención al presente es un arte. Se logra dominar practicando. Regálense segundos, muchas veces al día, en lugar de muchos minutos, horas, una vez al día. Nos ayuda mucho más cortas atenciones a nosotros mismos, cortas, solamente segundos, que no una larga intención de atendernos. Hoy día les voy a contar algo personal, pero que es necesario que conozcan para el objetivo de esta conversación. Como lo entenderán, por supuesto, en el momento oportuno. Hasta los 65 años, 65 años, tuve una vida totalmente convencional. Y desde hace 15 años, libre ya de la presión del trabajo, inicié mi búsqueda, pues consideraba que la vida debía tener algo más. Algo que yo no había conocido. Diez años buscando fuera de mí. Hasta entender que lo que yo buscaba era yo mismo. La búsqueda la había hecho totalmente ausente de mí. Le preguntaba a otros si sabían de lo que yo andaba buscando. ¿Cómo podía alguien saberlo? Nadie me puede conocer mejor que yo mismo. Hace cinco años, aproximadamente, me di cuenta de lo más importante que he descubierto en mi vida. Hasta antes de ese momento, no me amaba. No mostraba un real interés en mí. Creía atenderme. Pero no me daba lo importante. La atención a la esencia de lo que soy. Mi vida consistía en satisfacer mis deseos, intentar esconder mis temores y lamentarme y o sufrir las dificultades que debía enfrentar. Ayer, una vida poco iluminada, de alegrías pasajeras e infundadas, con un trato duro e irreflexible hacia los demás, sufriendo por mis resistencias a lo que me sucedía. Y hoy, una vida con sentido y plena, motivada, alegre, además de coherente con la vida que todos somos. Soy el mismo de ayer. La diferencia radica en que ha despertado el interés por mí mismo. Hoy día, me atiendo tan frecuentemente como me es posible. He cambiado la intención de la atención. Atiendo a lo que soy y ello me permite ver a los demás iguales a mí y dignos, por supuesto, de mi atención. Me siento motivado para vivir y ayudar a vivir una mejor vida, una vida atenta. Pero vamos a lo que importa, vamos a lo nuestro. En los próximos minutos nos preguntaremos, ¿qué nos pasa en la vida? ¿Por qué vivimos de la manera distraída y sufriente que solemos vivir? Lo decía, hace mucho ya, el poeta Rubí. Si miras demasiado cerca a la forma, te pierdes la esencia. Aléjate un poco de la forma y verás lo importante que eres. Vivimos tan atrapados por lo externo que nos perdemos nuestra propia realidad interior. Allí donde reina la alegría o la tristeza, el amor o el temor, la paz o la violencia. Para conocer, no voy a usar una metáfora, porque creo que puede ayudarnos a aclarar más la diferencia entre ambas formas de vivir. Y es la siguiente, en la vida nos llueve a todos y el agua nos moja y se acumula o corre por el piso sobre el que caminamos. Cuando no estamos preparados para aceptar la lluvia, nos mojamos en exceso y se forman charcos a nuestro alrededor. Y el caminar por la vida se hace difícil y lleno de sufrimientos, enfermedad, temor, ansiedad, insatisfacción, hábitos o actitudes negativas, malestar y muchas otras cosas que llenan nuestro tiempo y nos mantienen fuera de nosotros. Cuando estamos preparados para la lluvia, es como si tuviéramos un impermeable y un piso absorbente o levemente en declive para que el agua escurra sin afectar a nuestro caminar por los charcos generados. Vamos a indagar en los próximos minutos sobre algunas lluvias o tormentas corrientes de la vida para sentirnos y conocernos cuán preparados estamos para esas lluvias. Como siempre, nos haremos algunas preguntas que todos y cada uno debe responderse en base a sus propias experiencias. Nadie les puede decir cómo se sienten, cómo son ustedes. Solo ustedes. Primera lluvia, la muerte de un ser querido. Se trata de un aguacero muy intenso, pero ocasional. Las preguntas para nuestra observación interior. ¿Acepta la desaparición de un ser querido soportando el dolor natural? ¿Se deja sumergir en el sufrimiento por esa ausencia? ¿Se culpa de algo por esa muerte? ¿Ha intentado aceptar esa realidad con coherencia? Otra lluvia. Las ofensas. Son chubascos, muchas veces imaginarios. ¿Cómo reacciona usted ante ofensas realmente intencionadas? ¿Considera con mucha frecuencia que ha sido ofendido? ¿Cuánto tiempo estima que dura este estado de ofendido? ¿Acepta que por su forma de ser o por su ocupación resulte natural el ser ofendido a veces? ¿Otra lluvia. La apariencia física. Es una lluvia ya caída y sobre la que poco o nada podemos hacer, además de ser innecesario, hacer algo. ¿Cree usted que no encaja en el prototipo de belleza que usted mismo admira? ¿Desearía haber nacido con mejor aspecto? ¿Considera que eso tiene alguna trascendencia en la vida? ¿Acepta su realidad o se esfuerza por cambiar su aspecto físico? ¿Se da cuenta que la apariencia física depende solo del criterio del que la mira? ¿Considera? Bien. Nueva lluvia. La pérdida del trabajo. Es una amenaza de tormenta que puede nunca caer y casi siempre es producto de nuestro pensamiento. ¿Es esto, la pérdida del trabajo, algo que ha vivido o solo teme vivir? ¿Si lo ha vivido, se adaptó a su realidad durante el periodo que duró esa situación? ¿Salió de ella por su propio esfuerzo e interés por salir? ¿Si teme vivir esa situación, se ha preguntado si vivir modestamente es una forma de aminorar su efecto en el caso de producirse? ¿Considera que la vida modesta no es digna para su persona? Las enfermedades. Con esto vamos ya concluyendo. Se trata de una lluvia constante, a veces solo neblina o llovizna, a veces granizadas. genera muchos charcos aunque el terreno esté preparado. ¿Tiene usted que soportar una enfermedad constantemente? ¿Si está vivo y sano, considera que debe estar agradecido de la vida? ¿Si soporta su enfermedad con buena actitud, cree que debe enseñarle a otros cómo se logra eso? ¿Si su enfermedad es potencialmente evitable, cree que puede ilustrarnos sobre qué cuidados se deben tener para evitarla? ¿Cuida de su cuerpo con clara conciencia de su importancia para una vida atenta? bien. Me queda tiempo para mencionarle algunas lluvias y que les sugiero ustedes planteen las preguntas para completar esta preparación. La inseguridad. esta es otra lluvia fácilmente encharcada en nuestro piso si no se atiende. la edad mayor es una amenaza de lluvia cálida de toda la vida y cuando llega es adorable y disfrutable. la experiencia de muchos y mi propia experiencia personal son muy sabrosas. Hay muchas otras lluvias cada uno de ustedes habrá soportado las suyas. lo que interesa es que si han atendido a lo punteado disponen de una imagen de vuestra realidad interior y pueden ir logrando conocer más de ustedes mismos mediante los cursos que les ofrece gratuitamente la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud. Estos medios los cursos las prácticas terminarán de generarles la motivación para arroparse adecuadamente para la lluvia y regalida. Les deseo éxito en el logro de la intención de atender con amabilidad a las sensaciones en su vida. La motivación que nacerá de todo es todo lo que necesitan para lograr arroparse amorosamente para una vida atenta. Buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.